Pollo. Fácil, rápido lo vamos a trozar para poder empezar con la primera parte del pollo frito. Para hacer este pollo frito voy a hacerlo simple, simple en serio, el trozado. Si hago pollo frito puedo aprovechar todo el pollo. Parte con mucho hueso, parte con más carne. Entonces, directamente, agarro el pollo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a dividir pata y muslo. Es simple, pata y muslo, así. ¿Se ve? Sí. Vamos a separarlo, cortando la columna, la piel que unía. Ahí está, pata y muslo. Ahí está, primera parte. Todas las pieles que tienen mucha grasa y demás, las retiramos. Voy a retirar el rabito también. Ahí está. Bien, una vez que estamos, vamos a hacer lo siguiente. Puedo sacarle los huesos. Acá tengo un pulmoncito, un platito para poner los desperdicios. Si duple, mini. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, esta es la pata. La voy a utilizar así. ¿De acuerdo? Sí. Puedo directamente sacarle el extremo y dejarla ahí. La pata. Marca de grasa, tiro de la pata, no de la plata, y sale. Ahí. Número dos. Directamente. Vamos a cortar el hueso a la mitad, ¿sí? De pata y muslo. Y esto a la vez, a la mitad. ¿Sí? Ya estoy aprovechando para tener porciones más grandes. Algunos directamente cortan para no tener tantas presas grandes. Si son más chicas las presas, más rápido las van a qué? A cocinar. A cocinar. Acá está el hueso de la pata. Corte ahí. Y ahora corto en diagonal desde la articulación hacia adelante para que se corte fácil. No astillo el hueso, corto siempre por articulaciones y eso es más que nada lo que nos fijamos. Cogotito, afuera. Al costado del cogote. Caigo con el cuchillo, entonces rápidamente tiro y saco lo que es la grasa del cogote. Muchas veces buche que haya quedado, etcétera, etcétera. Cortar al medio. Apoyo el cuchillo, mirá. El cuchillo, ternón, afuera. Listo. Hagamos que la alita quede linda directamente y la podemos hacer frita. Entonces cortamos la piel. Agarro del ala, tiro una alita que puede utilizar la parte central. El extremo lo saqué y ya queda lista esta parte. Miren, acá es lo que les mostraba la otra vez. Hay una articulación del ala. Acá se juntan muchas articulaciones. El huesito de la suerte, la clavícula, tres huesos. Ahí está la articulación. Entonces yo agarro y corto como un triángulo, mirá. Imagínate, te lo voy a dibujar. Un triángulo ahí y después la voy a porcionarle en otro triángulo. Así quedan tres pedacitos parejos. No perjudico a ninguno que coma más o menos. El que tiene los huesitos va a ser más jugoso que el que no los tiene. Corto primero la piel para no arrastrarla. Llego al huesito, a la articulación. Ya está. Perfecto. ¿Ok? Sí, sí. Listo. Diagonal, hago otro triángulo. Corto, tac, huesos de abajo, los corté. Perfecto. ¿Alguna duda? No. No. Bueno, entonces si fue fácil, lo hacemos de nuevo para no equivocarnos. A ver, a ver. Directamente marco bien acá atrás, después fuerza, un poquito para tirar, sacar la alita, punta hoy la elimino, dejo el centro, ahí está, me imagino un triángulo, 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 entonces corto piel, llego al hueso, tac, ahí se paré y acá en triángulo otra vez para tener tres porciones florijas. Bueno, señores, ahí estamos, ese es el pollo, ustedes le pueden dejar o no piel. ¿Con qué quiere que lo haga? ¿Lo hicimos con piel o sin piel? Bueno, le pueden sacar la piel, ¿eh? Insisto, más vale que esa piel crocante y demás es un vicio. No vamos a mentirnos, es rica. No será lo mejor para la salud, pero es rica. Vamos a tener un recipiente donde pueda trabajar todo esto. Mirá, yo tengo harina y a la harina le voy a agregar fécula. Así comienza, para que el pollo frito sea realmente rico, comienza de esta manera. Harina y fécula. Dos partes de harina, una de fécula de maíz. Las mezclas. A todo esto le voy a agregar, por ejemplo, ¿saben qué fue eso? ¿Qué? Co, eh, ajo en polvo. Bien. Por ejemplo, esta es cayena, ¿no? Esta es pimienta de cayena. Este es pimentón. Este es tomillo seco. Este es orégano. Seco. Y esto es curry. ¿Se entendió? Se entendió. Mezcla de especias, las que vos quieras. Yo le puse ajo, pimentón, pimentón picante, curry, orégano y tomillo. A esta mezcla le vamos a estar incorporando agua. Vos decís, ¿pero qué vas a hacer? Esto es como un engrudo muy aromático para pasar el pollo por aquí. ¿Sí? Bien. Hacemos una especie de engrudo. Ahí vamos. Una especie de engrudo. Ahí está. Muy bien. Ahí va. Un poquito más líquido apenas. A ver cómo está ahora. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahí va. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno. La idea es que por esta mezcla vamos a colocar nuestras presas. Sí, aquí adentro. Y las vamos a embadurnar muy bien. Las puedes poner en una placa. ¿Sí? Ahí van. Ahí. Muy bien. Ahí están. Bien. Dejarlas de un día para otro es espectacular. Si no tenés un día para otro, un par de horas, sin ningún problema en la heladera. ¿De acuerdo? Perfecto. Las dejas estacionar. A ver. Esto por afuera. Mirá. ¿Se ve esta alita? Sí, a ver, a ver. Esto se ve que por afuera tiene algo que queda muy crocante. Sí, ¿qué es? Adentro queda totalmente cocido. A ver. Uy, qué sonidita crocante. Sí. Mirá. Sí, te escuchas y te escuchas. Está bueno, ¿no? Te digo que está espectacular. Te digo que lo hagas en casa. Es muy rico. Te vas a sorprender. Qué rico. Te lo hago simple y fácil. Lo marinás. Tiene apenas el picantito. Se siente el curry. Se siente el ajo seco. La verdad que queda muy, muy bueno. Yo acá tengo harina. A la harina le voy a agregar, mirá esto. ¿Qué? ¿Sabés qué es? ¿Qué son? Estos son directamente copos de maíz. Ah. Los copos de los chicos. Sí. Pero sin azúcar. Ah, perfecto. Los que vienen sin azúcar. Sí. Copos de maíz. A estos copos de maíz les pongo. ¿Se acuerdan lo que puse antes para marinar? Tomizo. Sí. Orégano. Un poco de pimentón. Sí. Un poquito de curry. Un poquito de ajo en polvo. Lo mismo que antes. Y un poquito de picante, que es la pimienta de cayena. Perfecto. Todo esto lo mezclo. Bien. Y esta es mi empanadura, como cuando hacemos la raba que las pasamos por clara de huevo. Sí. Y después van a la harina seca. Bueno, esta es mi empanadura, donde directamente voy agarrando el pollo, las diferentes presas y las cubro. Ah, mira. ¿Se ve? Sí. Así de simple y así de rico es esto. Este es el pollo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a hacer alguno más. Lo va sacando de aquí. Vamos. Ahí va. Sí. Lo guardás en la heladera, ¿eh? Antes de lo marinás, dejándolo que se estacione en la heladera el pollito. Acá están los copos, los condimentos. En este caso no hay fécula de maíz. La fécula estaba en el marinado anterior. Bien. Acá es harina más los copos. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí. Ahí están. Entonces sí. Ponemos ahí. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Bien. Estos fueron entonces los copos. Qué bueno, copos y harina. Y esto es. Señores, el aceite es 150 grados. El tiempo de cocción, aceite es 150 grados. El tiempo de cocción es de aproximadamente, dependiendo la presa, aproximadamente 12 minutos. ¿Sí? Perfecto. Están los copos, ya están acá empanados el pollo, que queda rico, rico, rico. Ahí va. Muy bien. Hoy no me quiero quemar. No, por favor. Mirá cómo me quedó la quemadura del otro día, ¿se acuerdan? La semana pasada. Sí, te quedó la marca. Uy, se ve. Sí. Intenso, ¿eh? Hay que cuidarla ahora en el verano, en este enero. Hay que cuidarla del sol, porque si no te queda la marca para toda la vida. Es verdad. Así que pantalla cuando vas al sol, si te quemaste. O cubierto, si se puede. Esta zona es media complicada para tenerla cubierta cuando uno anda y demás, porque tendrías que usar camisa de manga larga todos los días y no la uso. Bueno, tenemos el pollo. Ahí está. ¿Les gusta? Es un aceite que se usa para el pollo y después bye bye, ¿eh? Porque es muy sucio, en el sentido de que la empanadura tiene muchos condimentos, larga muchos productos. Sal le ponemos a la salida, si les parece. Industrialmente se le pone en la mezcla que hice cuando los pasaba sal, ¿sí? Perfecto. Bien. Vamos a hacer unas buenas croquetas, porque vamos a tener, mirá, si el pollito lo pueden llevar en la canastita. Este es el papel madera que le decía a mi abuela, que es lindo para llevarlo al picnic. Este pollo se come caliente y se lavanca y es muy rico frío también. Ah, bueno. ¿Sí? Así que da para hacerlo a la mañana, te vas con los chicos, con los pibes, con tu novia, con la familia, con quien quieras y al mediodía sacás el pollito y queda muy muy rico. Bueno, chicos, yo tengo directamente, voy a poner en un recipiente, cebolla y morrón con un chorrito de aceite de oliva a cocinarse. Voy a hacer croquetas, ¿de acuerdo? Sí. Cebolla, morrón, aceite. A esa cebolla, morrón, aceite, una vez que está sudada, le voy a agregar ajo. Una vez que agrego ajo, mezclo un poquito, gracias Chino. Le voy a ir poniendo sal, ahí, ponemos sal, vamos mezclando. Una vez que están cocidas la cebolla y el morrón, le voy a agregar picadas, picadas, están picadas, acelgas y espinacas previamente hervidas. Bien. Sí, entonces vamos muy bien haciendo esto. Cebolla, morronajo, ahí está perfectamente bien la espinaca y las acelgas. Que se cocinen un poquito, ¿sí? Mientras que eso se cocina, llega el momento de ir adelantando. Esto es para, ¿sí? Vamos a ir adelantando lo siguiente. Tengo entonces acá sobre el fuego los pollos, cebolla, morrón, ajo, espinaca, acelgas. ¿Cómo lo ve, Chino, esto? ¿Bien? ¿Pero ve bien cómo va saliendo o no? ¿Sí? Manteca fundo. A la manteca fundida le voy a agregar harina. Y a la harina y la manteca la voy a llamar roux. R-O-U-X. Señores, mezclamos bien. Formamos una pasta que es la base, esa pasta, es la base de la salsa blanca. Tenemos pollo frito. Estamos haciendo unas croquetitas que queden espectacularmente bien. Bien, ahí va. Estoy cocinando acelgas con espinacas, con cebolla, morrón y ajo al costado. Esta pasta, esta es la pasta que sobre el fuego le voy a ir agregando líquido. Lo que voy a hacer, básicamente esta es la base de las croquetas, una salsa bechamel con mucha harina. O es pesante, pueden ser otros, pero normalmente es harina. Le agregamos, ahora cuando hierva me va a permitir desarmar grumos. Fíjate. Ahí está. ¿Ves la salsa? Sí, perfecto. Que hierva bien. Salsa. Le pongo nuez moscada. Esto, acordate, estoy haciendo croquetas. Croquetas tipo españolas, que son las que son a base de salsa blanca y quedan muy ricas. ¿Sí? Bien. No es la croqueta nuestra criolla, que es mezclada al huevo, la harina, cosas más simples. Estas tienen su elaboración, pero también son muy cremosas cuando las comen. Sal, pimienta, nuez moscada. Ahí. Capochones. Muy bien. En la tradición la pimienta debería ser pimienta blanca para la salsa blanca, para que no le queden pintitas negras. A ver. Ahí va. Perfecto. Croquetas. Les pongo un poquito de queso de rallar. Salsa. ¿Qué hicimos? Muy espesa. Pensá que esto está hirviendo y está espesa ya. Cuando se enfría, va a endurecer bastante. Colocamos acá. Fijate. La mezcla. Ahí. Y esta es la base de las croquetas que hoy vamos a hacer, tipo españolas, de vegetales. Le pusimos un poquito de queso de rallar. Y ahí está. Perfecto. Muy bien, Daniel. Como que en chino era. ¿Cómo anda, Rinaldi, esa pavlova? ¿Bien o no? Impresionante, pero Juli se la está comiendo toda. Juli se la llevó. ¿Se la llevó directamente? ¿Eh? ¿Dónde está Juli? Fue al baño ahora. Se llevo, se la llevó. Ah, fue al baño. Ah, fue al baño. Con puto. Bueno. No dejo nada ahí. Hoy es un día fatídico para todos, ¿eh? También está embarazada. También está embarazada, Juli. Es que la casa nueva te trae ganas. Muy bien. El dormitorio nuevo. ¿Qué hice? Achú. Achú. Miren. Fíjense la mezcla. Papel film. Presión para que quede como prensadito. Cierro el film. Y ahí está. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Cómo la ves? Perfecta, como siempre. Por ahora bien, bueno, esto sí o sí, para hacer las croquetas las vamos a enfriar. Sí, van a la heladera, envueltas en papel film. Después queda como un chocolate. Básicamente, básicamente se puede sacar el papel film y no se pega. Siempre queda bien. Podemos hacer diferentes opciones. Si vos querés enfriarlo y hacerlas de otra manera, también se puede. Por ejemplo, una manga. Mirá. Te muestro cosas. Porque las puedo cortar, pero también puedo. Directamente manga. Mezclo. Manga. Estas croquetas se pueden hacer de jamón y queso, de champiñón, de pozo. De lo que vos quieras con la base de la bechamel. Perfecto. ¿Sí? Bien. Sin ningún problema. Eso no puedo. Ahí va. Miren. Vamos a hacer hoy cilindros. 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 Ahora sí. Harina. Gracias, Chino. Ahí. Una vez que está, le ponemos un largo. ¿Sí? Harina. Mostaza. Huevo. Leche. Ahí. Son croquetas que van a quedar súper jugosas por adentro, es lo que queremos. Un poquito de sal. A la mezcla de huevo. Vamos agarrándolas. Huevo. La saco. Y les doy la forma, entonces sí, con la mía. ¿Se ven? Se ven. Sí. Sí. Sí, perfecto. Enfríenlas antes, que está bueno si las enfrían. Entonces, croqueta muy suave. La llevamos a la mezcla de huevo. La llevamos a la mezcla de huevo. Sí. Embadurnamos con el huevilio. Retiramos a la mezcla de huevo. Y ahí las vamos acumulando. ¿De acuerdo? De acuerdo. Croquetitas. Croquetitas. Muy bien. Las croquetas, temperatura aproximada a 180 grados. Las cocinamos ahí que se doren perfectamente bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Che, ¿el pollo saben con qué queda rico? ¿Con qué? Este pollo queda muy rico con una salsa que es muy fácil de hacer. ¿Cuál? ¿Cuál? Les diría que es re simple. ¿Cuál es? ¿Usted tiene miel, mayonesa? Claro. Miel, mayonesa y mostaza. Miel, mayonesa y mostaza. Ah, acá está. Pero esto no es lo de la... ¿Y la mayonesa para lo otro? Chinito, ¿tenés todo? Me parece que no fue al supermercado. No, no, fue, fue, fue. Tiene, tiene, tiene. ¿Vamos con un bowl? Necesitamos entonces después... Voy a hacer la ensalada César. Esta es una ensalada que supuestamente la inventó un señor que se llama César en México y después se impuso en el mundo entero, ¿sí? La ensalada César tradicional es un aderezo con la lechuga que se llama romana. En nuestro país podemos utilizar en vez de la lechuga romana la iceberg, la repollada. Porque es una fácil de lavar primero, después resiste bastante bien el aderezo, queda crocante y va muy buena. Esa lechuga con los crustón de pan y el aderezo César que ahora vamos a hacer. Para el pollo en sí, lo que puedo hacer es lo siguiente. ¿Hay un bowl chiquito, no, no? Ese que tenés ahí. Ahí está, gracias, chiquito. Vamos a poner mayonesa. Mirá. Ponemos mayonesa. A la mayonesa le vamos a agregar un poquitito de mostaza. A la mostaza le vamos a agregar apenitas miel. No nos vamos a pasar porque la miel acá se siente mucho su sabor. Vamos a mezclar. Y vamos a probar. Ya no le pongo sal porque es mayonesa industrial. Por eso es que no le ponemos la sal ni nada. ¿Sí? A ver. Vamos a probar un poquito. Resisto un poquito más. Vamos a hacer un poquito más de cantidad en realidad. Así que voy a reforzar. Ahí. Así tenemos para todos comer pollo frito con salsita de miel y mostaza. Que es simple, como la ves, pero muy rica. Ahí. Que se integren los ingredientes. Uno de estos días te voy a hacer la mayonesa casera, pero vamos a buscar la forma de hacerla que sea segura para las casas. Bien. Por contaminaciones y demás, ¿no? Estoy hablando. Sí. Ahí estamos. La base del aderezo que voy a hacer ahora para las lechugas es el aderezo... La base es la mayonesa, que podría ser caserita. ¿Se entiende? Sí. Esto se va a caer. Lo que voy a hacer es mala idea. ¿Se cae? ¿Se cae? No, ahí. Se está revelando. Ahí está. Bueno, ya iba a empezar a comer. Come un poquito. ¡Yepi! Tenés que mostrarnos. ¡Adiós! Lleva un poquito de filé de anchoa, no mucho. Se le pone normalmente ajo crudo. Si no aceptás tanto el ajo crudo, le podemos poner los ajos que cocino en el horno. Ajá. ¿Sí? Sí. Que son más ricos. Bueno, más ricos. Son ricos y no son tan potentes. ¿Sí? Pero le dan un buen sabor. Ahí está. Aparte, al estar un poquito cocido, ya no te queda el mismo gustito en la boca, ni los otros huelen tanto. ¿Sí? Sí. Así que, tenemos anchoita. Y ajo. Dos, tres filetes. Ajo. Si fuera ajo crudo, le pones uno o dos dientes de ajo. Nada más. Le vamos a poner mostaza. En el original puede ser mostaza tipo francesa. Acá también podemos usar la mostaza tipo americana, que es la más amarilla. Esto le da un sabor impresionante. Es la Worcestershire sauce. Salsa inglesa. Ah. Que se usa para carnes y demás. Sí. Sí, la salsa inglesa que compras hecha. Un poquito de jugo de limón. Y vamos a empezar a procesar primero esto. Si yo la estuviera haciendo totalmente con productos, no tengo mayonesa, estaría incorporando yemas de huevo y aceite de oliva y mezcla. ¿Sí? Sí. Se puede hacer comprando la mayonesa que tiene aceite de oliva, sin problema. Nosotros hoy entonces le vamos a poner queso parmesano. Tiene el aderezo ya, independientemente que después le pongas unas escamas de queso. A tu ensalada. La mayonesa. Dale. Mayonesa adentro. Esto sería como poner aceite y yemas. La mayonesa. ¿Sí? Sí, sí, un poquito más. A ver. Vamos a degustarla. Veremos la sal. Como condimento, como anda. Más mayonesa. Más mayonesa. Un chorrito de limón. Ahí. Acordate que le podés poner, recuerden, ¿eh? Que puede ir con la mayonesa que viene hecha con aceite de oliva. También queda bien. Tiene el queso parmesano acá adentro. Aderezo cízar. Procesamos las anchoas, los ajos. Tiene el toque de salsa inglesa. Walsh, salsa, salsa, salsa. ¿Eh? Ahí está. Vamos a degustarla. Muy bien, chinito. ¡Yepi! ¿Eh? ¿Está beija? Está muy buena. Muy buena. No hace falta mazán, no hace falta nada. Esto, mirá. ¿Los ves? Sí. Esto se le dice en crutón, pan tostado. Pueden ser cortados irregularmente con las manos o directamente más chiquititos. Estos tienen la función de quedar, darle crocantez y aparte absorber parte del aderezo. Se vuelven muy, pero muy ricos. Estos crutón yo los hice, los sequé en el horno. Cubitos de pan francés. Les puse ají molido, orégano, un chorrito de aceite de oliva. Placa hasta que se tuesten. Si tengo tiempo, tardo 20, 25 minutos secándolo. Si no tengo tiempo, horno más fuerte, se secan más rápido y se doran apenas. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Una vez que estamos, a último momento, aderezo. ¡Guau! El aderezo rinde bastante. Le ponemos el aderezo, le podemos poner un poquitito de queso más. Esta es la cizar que normalmente, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer la cizar que tenga, por ejemplo, la cizar que tenga pollo, langostinos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ese es el tradicional. Entonces, sí, señores, este es el pollo frito. ¿Cuántos chicos lo sacan? Siento la temperatura de cocción, 150 grados, 12 minutos aproximadamente cada presa. Ahí está saliendo. Y este es el pollo frito que lo hizo Ariel Rodríguez Palacios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viene, Ari! La ensalada sisa. ¡Qué rico, Ari! Esto es muy rico, eh. Te aclaro que es muy rico. ¿Sí? También podemos hacer así. Mezclan la ensaladita. La mezclan primero. La colocan ahí. ¡Chiquitou! ¡Chiquitou! ¡Muy buenas! Sí. Sí, ahí está. Perfecto. ¿Está con hambre, Noelia? Sí. Muy bien. Estas son las croquetas. Bueno, y esto fue todo, chicos. ¡Bravo, Ari! Un 10, como siempre. Gracias, chicos. Gracias en tus casas. Disfrutad del verano. Seguid con las noticias de acá del 9.